Buenas, mi nombre es Juan Matus y les doy la bienvenida al curso. Hoy lo que vamos a ver es como, con una simple aguja de coser, una ficha banana, una proporción de cable y elementos para soldar, nos vamos a construir un cable que a nosotros nos permita tomar señales de los sistemas de inyección sin necesidad de romper el aislante o dañar la silicona. De esta manera podremos hacer todas las mediciones que nosotros queramos en nuestros vehículos sin dañar la instalación eléctrica original. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar el cable, vamos a unirlo mediante soldadura a nuestra aguja. Como sabrán las agujas de coser de un lado tienen la punta, del otro lado tienen el ojal donde iría el hilo. Este es el extremo donde nosotros vamos a soldarle el cable. Lo primero que vamos a hacer es pelar una buena porción del cable. Y vamos a intentar enhebrar la mayor cantidad de filamentos que podamos por el ojo de la aguja. Esto puede llegar a ser una tarea difícil, pero cuando finalmente lo logremos nos van a quedar algunos cables a través del ojo de la aguja y los otros por fuera. Lo que vamos a hacer es enroscar el cable lo más que podamos sobre la aguja, asegurándonos que quede firmemente agarrado. Con la ayuda de unas manitas de electrónica lo vamos a colocar para que nos quede bien posicionado. Recuerden mi video sobre soldaduras y empalmes. Para ello nos vamos a ayudar con un poco de flux o fundente. Lo vamos a colocar en el lugar donde vamos a soldar. Y luego agarraremos estaño en nuestro soldador, asegurándonos que la punta esté bien limpia. Procederemos a estañar esta unión que recién realizamos. Una vez que esto se haya enfriado, para poder manipularlo, lo vamos a retirar de nuestras manitos de ayuda. Y tendremos la aguja firmemente unida al cable. Acto seguido lo que vamos a realizar es, vamos a colocarle termo contraíble. De esta manera nos va a quedar la porción de la aguja finalizada. Lo que a mí me gusta realizar, luego de ponerle ese termo contraíble, es agregarle una segunda capa de termo contraíble. Para darle un poco más de rigidez al extremo de la aguja. Ya que va a ser la parte de nosotros que vamos a tener que agarrar para empujar. No es necesario que quede mucha cantidad de aguja en el extremo. Esto en realidad muchas veces conviene hacer alguna pistola de calor. En este momento lamentablemente no tengo una disponible. Así que lo realizo con un encendedor común. Este extremo lo tenemos finalizado. Luego lo que vamos a hacer es descubrir levemente el otro extremo del cable. Vamos a retorcerlo y lo vamos a doblar al medio porque las fichas banana, que son este tipo de ficha que vamos a utilizar, que son las que van en los multímetros, suelen tener un agujero de una dimensión bastante considerable. Entonces necesitamos generar espesor de cable. Para ello vamos a colocarle flux nuevamente, al igual que hicimos en la soldadura anterior. Y luego de limpiar la punta de nuestro soldador, vamos a extrañar la punta del cable. En este momento lo que vamos a realizar es, colocaremos el extremo de la ficha banana en el cable. Como decíamos, vamos a colocar el extremo de la ficha banana en el cable. De esta manera nos queda nuestro cable para medir los conectores en los sistemas de autos. Antes de darlo por finalizado, utilizaremos un multímetro para chequear que el cable funciona correctamente. Para esto lo vamos a poner en continuidad y procederemos a medir que tenemos continuidad perfecta. El próximo paso será hacer una prueba en un vehículo con nuestro nuevo cable de pruebas. En este caso tenemos nuestro multímetro con las puntas que tenemos para hacer mediciones, digamos, en el vehículo sin dañar las instalaciones ni los cables. Nos permite entrar a través de la silicona que sella los conectores sin romperla y sin dañar el aislante del cable. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento, vamos a mostrar en el auto cómo podemos medir un TPS. En este caso la mariposa es esta, que es la que vamos a comandar la carga del motor. Y sobre el mismo eje del otro extremo normalmente encontramos el TPS. En este caso está del lado de atrás, exactamente igual como el que habíamos visto. Y esta que tenemos acá es la ficha que lo maneja. Acá tenemos conectado y vemos cómo al variar la mariposa varía la tensión del TPS. Bueno, espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda no duden en contactarme. Si quieren estar notificados sobre los nuevos videos que voy realizando, por favor suscríbanse a mi canal. Muchas gracias. ¡Gracias!